Bueno, a ver si alguien conoce este coche porque es del señor guiados. ¿Qué pasa, bro? ¿Cómo es, tío? ¿Qué tal? Ya hemos recorrido seis países. El Fitness Boy World Tour. Doce meses, doce países. Para demostrar que el mundo no engorda y descubrir el estilo de vida fitness por todo el mundo. Lo dije. No he cambiado. He crecido. Y con ello, mis sueños cada vez son más grandes. O te comes el mundo, o el mundo te comerá a ti. ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bro? Aquí desde Las Vegas, dirigiéndose a Los Ángeles para encontrarnos. ¿Es un vídeo que habéis pedido mucho? Sí, va a ser probablemente de persona. Ya, ya, es lo único que me ha dicho. Ayer es más alto de persona, digo. Y yo más fuerte. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Comía donde van todos los culturistas esos de comida proteica y anabólica. Exacto. En el menú pone bodybuilder. O sea, ya te... Y pues iremos aquí porque estamos justo al lado de Venice Beach. Estamos en una localización que es súper buena, al lado de la playa. Y ya, dicho esto, vamos a ver qué se crece en este vídeo. Porque, oye, suscríbete, da like al vídeo. Y yo creo que va a ser un buen vídeo. Yo. Bueno, ¿qué pasa? Máquina, se ha robado aquí la cámara de Ernest. Vamos a llevar control. Le va a llevar a un sitio muy anabólico, ¿no? ¿Anabólico? No sé si tendrán su jamón anabólico porque esto... La expresión es mucha salsa. Mucha salsa. La salsa está asegurada aquí, no te preocupes. Sí, es anabólico. Tu jamón no creo que lo tengan aquí porque eso... Oye, pues no te creas. Me comió uno, tío. Sí, pero en este sitio no creo, ¿eh? A ver. Aquí vas a tener claras y esas cosillas. Y vamos a meterle salsa en Gozin. Ver cómo se hace ciudadamericano. ¿Estás preparado o no? I'm ready. ¿Ready? Siempre estamos preparados, sí. Bueno, sí, uno yo creo que se acostumbra a circular. Yo sé más de coche altos, que me da más seguridad. Todo terreno. Pero... Ya estamos aquí, tío. Ya hemos llegado. Luego entrenaremos en Gozin. Primero vamos a por la comida americana al fallo, pero será en otro vídeo. Un saludo aquí a mi canal. Y aquí mandar un saludo al canal de Yadros también. Y demasiados canales juntos va a haber interferencias. Una de las cosas aquí en Los Ángeles, en América en general, le pregunto... Bueno, América en los Estados Unidos es diferente, ¿vale? Porque yo a veces lo confundo. Digo, América como si fuera el país. No, América es el continente. Estados Unidos... Es que él está de acuerdo también que debido a tu tiempo puedes confiar más que dejar el coche abierto que en España. Sua algo más bien cultural. Pero bueno, es importante también tenerlo en cuenta porque de todo se puede aprender. Comparto un tip que estamos comentando ahora y es que él también. Yo soy partidario. Últimamente estoy haciendo más ayunos intermitentes. Ya no solamente de 10, 14, a veces 16 horas sin comer, 8 comiendo. Porque al final te permite tener más tuya tranquilamente y focalizarte en 2, 3 comidas. Nosotros que llevamos mucho tiempo en esto ya nos hemos dado cuenta que el mito ese de comer cada 3 horas, cada 4 horas, de verdad que no hace falta. Yo me levanto ya las 6 de la mañana para venir. Son las 12. Tomo un café. Nada más. Y no tengo ni hambre. Ya, ya, ya. Porque el café te suprime el apetito. Total. Y ahora voy a desayunar y voy a enseñar proteína y grasas. No voy a enseñar ni hidratos. Es que yo podía entrenarse en comer, pero bueno, ya que estamos comemos, ¿eh? Porque al final... Pero bueno, yo lo... ¿Sabes por qué como ahora? Porque si no, no llega mi proteína, tío. Claro. Si me lo dejo, no llega mi... Te cuesta más cubrirla, ¿no? Exacto. Que por eso ahí tenemos a Procis, con mi cupón. Exacto. Y... Y... Ya, ya. Ahora esto, el verde está por todos lados. Es una aplicación que te descargas. Eso sí, ahora tienes que poner tu carnet de comisión. Porque ha habido estudiantes, pero te vale a lo mejor tú lo escaneas, lo pillas, te vas hasta donde sea, lo escaneas otra y te cobrará 2 dólares. Yo puedes dejar donde quieras en la calle. Donde quieras. Y la aplicación te pone donde hay... Ah, mira, ahí está la competencia. El verde este, ¿no? Ahora han sacado otra nueva. ¿Sabes cómo funciona esto? A la gente que los carga, le dan dinero gratis. Y aparte, por las noches, viene un camión y los recoge, los carga y los vuelve a dejar en la calle tirados. Bueno, pues ya hemos llegado. Y vamos a ir al Firehouse a comer la comida súper anabólica y ver cómo los nutren. Aquí podemos ver el menú del Bodybuilder. Ponerle pausa si lo queréis ver mejor. Y... Ah, pues no te pones los macros, ¿eh? Por eso. No, los macros aquí yo te los pones. Lo que sí te dicen es... Mira, te dicen la cantidad, por lo tanto lo puedes calcular. Y vamos. Voy a pedir el Bodybuilder Breakfast. Y... Pon los pancakes y el turkey. Perfecto. ¡Guau! ¡Guau! ¿Y la teriyaki? ¿Y la teriyaki total? Oh, ¿y la teriyaki total? Ok, se va a tardar un poquito. ¿Está bien? Dale caña, a ver si se toma ese juego rápido. ¿Tiene la gallina ya hacía o no? ¡Ja, ja! Se ha escapado. ¡Bueno, bueno! Menudo nivel, Maribel. ¡Madre mía! Es una envidia con las tortitas y esas que flipas, ¿eh? Ah, que al final me ha puesto el huevo y el otro. O sea, se me da cuenta, amigo. Me va a cobrar la vida, ¿no? No sé, que uno se ha enterado. Viene salsa ahí siempre. Salsa favorita. Yo tengo mi salsa teriyaki. Un día me pasa a mí, el cuchillo, lo metí. Y se te cae todo, ¿eh? No, no, no se pudo sacar el cuchillo. Yo tengo que romper el codo. Sí. Vale, tiramos todo. ¡Guau! Salsa teriyaki. ¡Muy buena! Yo siempre digo, si te da hambre ahora mismo, es normal. Pero no vayas a comer, porque... Si no te toca, no te toca. No, no, por favor. Ya beş. Suceso en la textsen. No. Bueno, ya hemos acabado de comer, yo estoy a la hora de viajar porque imaginaos un desayuno habitual americano, que son 3 pancakes y todo esto, yo creo que no solamente tienes calorías ya para todo el día, sino que cuando comas un poco más ya te estás ganando grasa porque quemar todo esto hay que quemar, igual aquí tendríamos en total unas 1000 calorías, de unas 2500 x 800, imaginaos lo que cubre, estaba exagerando, pero vamos a esperar una cosa, hacemos el juego, para ver quien paga, y paga esto como yo, vamos a decidir que me va a pagar y lo vais a ver a control, yo prefiero su lado de esto, pero no lo debes en casa, es el juego del si en el no, el juego, aún no empieza, pero el juego no se puede decir ni si como la respuesta a secas, y no como la respuesta a secas, entonces empezaremos a hablar sobre cualquier tema, y ahora voy a escribir ya, ah vale, ahora voy a empezar, quien primero diga si o no, se puede decir, si o no, la verdad si, pero no, si, 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 si Ok, adiós de chernas, ¿y qué? No sé si qué. Me duele. Es una puta. No sé, eh. Pues la verdad es que por las mañanas... Me ha gustado la época. Volvería. ¿A mí? También. Me ha acabado de preguntar. ¿Para más? Sigue, sigue. Te estoy jugando con... Sí, pero se me ataca jugando. Yo he jugado nunca. Te estoy jugando. No. ¡Cauch! Ahí está. Eso no vale. ¿Qué era una oportunidad? Eso no vale porque tú tienes práctica, cabrón. Ya has jugado a este muy ya, tío. Una vez, bueno, la venta de visión. No ha jugado. Pues nada. Pensabas que sería largo, pero no sería largo. Tienes práctica. Bueno, no pasa nada. Ya me ha dejado un poco de ventaja, pero ahora sí... No ha podido hacer los que tienen. Me toca pagar, chavales. No sé qué se va a hacer. ¿A ver? ¿A qué hay que dar, no? Aquí hay que dar, ¿no? Aquí hay que dar, ¿no? Aquí hay que dar, por lo menos... 10. Por lo menos... Bueno, a 6 paures, 7, está bien. ¿Sabes? Pero... Un 10 por ciento... Precio normal, ¿sabes? O sea, 10, 12. Sí, lo tienes que... Está muy bien en Texas. Pero mínimo, 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 10. Un 10 por ciento. Un 10 por ciento. Pero es que hay muchos lugares aquí que los que trabajan no tienen un salario. Y bueno, espero que hayáis gustado de la comida, tanto como yo. Aunque igual no, porque vosotros no la habéis comido yo, sí. No creo que tanto como tú. Aunque me he quedado lleno. Ahora entrenar, la verdad, que... Imaginaos que hubiera comido toda la comida esa. Ir a entrenar con mil calorías recién comidas. Pero bueno. Sí, no, ahí haces bien. Yo, al final, lo mismo. Comer demasiado antes de entrenarte... No vas a entrenar bien. Tú vas a tener un buen entrenamiento. Un buen entrenamiento. Ese es un tip que tenéis que tomar. Que cuando vayáis a entrenar, mínimo que haya pasado una hora y media. Al menos. O comer ligero. O comida súper ligera. Y líquida fácil de digerir. Porque si no, es que vas a estar en el gimnasio con la comida en la barriga. Y eso no te va a permitir entrenar de forma eficiente. Mirad esta casa. Qué buena la pared. Es lo que mola de aquí de Venice y de Santa Monica. Hay mucho arte en las... Sí, sí, sí. Poder. Así que nada. Espero que os haya gustado. Darle like al vídeo. Suscribiros. Seguiremos descubriendo la historia de Vita Fitness por todo el mundo. Y estamos poco a poco descubriendo más lo que es la zona de América. De Estados Unidos. Americano. Es el continente. Y quedan 9, 10, 12, 4 países todavía. Así que a seguir descubriendo el mundo. Un placer. Un placer. Encantado. Un saludo a todos los seguidores de Venice. Y ahora iremos a entrenar. Os dejo su canal. Salsoso. Salsoso. Muy teriyaki. Os dejo su canal en la descripción también, ¿vale? Para los que lo queráis seguir. Muy buena salsa ahí. Y vamos a hacer el siguiente vídeo que será entrenando en la meca del fitness. Golf Jeep. Hasta la próxima. Y a comer ese mundo que no engorda. ¡Suscríbete al canal!